¿Qué tal amigos de YouTube con un video acerca de ritmos para el Yamaha? Acuérdense que tenemos los Yamaha, los SX700, SX900, nuevos programados con ritmos de chilena, lo que ustedes gusten, chilena, corrido, cumbia, vendemos también la programación aparte, hacemos los ritmos, los samples, cualquier pregunta al teléfono, área 805-796-6436 y bueno pues los invito a que se suscriban a mi canal y le den allí un activo en la campanita para que reciban notificaciones y bueno pues vamos con estos ritmazos, algo bonito para todos ustedes. Oye nomás primo, chulada, chulada. Oye nomás primo. Oye nomás primo. Chulada, chulada. Acuérdense que estamos todos los domingos en los remates de Nipomo y Guatomil, California. Saludos para toda la gente de Santa María, California, amigos de Paso Robles, Guatomil. Amigo Jesús por allá en Guatomil, saludos. Saludos para todos los compas de Santa María, California. Saludos especiales a tu amigo Bertín, para allá en Taz, California. Saludos especiales a tu amigo Bertín, para allá en Taz, California. Norte, California, a los amigos de Taz, Beckerfield. Saludos por allá en New Jersey. Toda la raza, saludos especiales. Amigos de Guerrero y de Oaxaca. Saludos a tu amigo Luis en Santa María, California. Oye nomás primo. Amigos en Washington. Amigos Rafa en Washington, claro. Amigos en Oregon. Chulada, tenemos los Yamaha SX-700, SX-900, los PA-1000, PA-700 en venta programados. Y también tenemos las programaciones. Chulada, chulada. Chulada, chulada. Chulada, chulada. Oye nomás primo. Violada, chulada Oye, no más, limón Violada 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 Me dirá Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque la amo mucho más que eso Recuerdo aquella noche en su cuarto El cuerpo acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Chulada 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 Tenemos también la programación Los ritmos Los amplios Cualquier informe Es al teléfono Área 805-796-6436 Por su atención Muchas gracias Chulada 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 Chulada